Yo me voy a proponer, aunque sea después de viejo A reponer esos tiempos, que perdí en mi juventud Porque todavía me siento, hay lo mismo que un hombre nuevo Solamente necesito, de tener vida y salud Y para mí es una virtud, si yo esos tiempos los devuelvo Y para mí es una virtud, si yo esos tiempos los devuelvo Para los amigos, Alfredo Herrera y Toño González Yo tengo 60 años, pero ninguno lo cree Porque de acuerdo a mi estampa, la gente vive dudosa Y me siento ser un hombre, hay al derecho y al revés Con una capacidad, que no la cambio por otra Ay, pasa lo que me provoca, porque ahora es que se va a ver Ay, pasa lo que me provoca, porque ahora es que se va a ver Albertito Daza, Miguel Hinojosa Y Juan Maestre, el cacique de Pandillal Música Montores, Humberto García, Bello Rodríguez Y Nicolás Maestre, recordando a la Simón Jesús Tapia, Andemar Alcentra y Rodrigo Sierra en Garupal Lo que a mí me sucedió, cuando estaba jovencito Era que no había muchachas, para uno enamorarse Y las poquitas que habían, ya estaban en compromiso Y a mí no se me ocurrió, irme a enamorar a otra parte Ay, pero ahora que hay bastantes, yo voy a ver si me desquito Ay, pero ahora que hay bastantes, yo voy a ver si me desquito Baño Sierra, Henry Ramírez y el caballo Martínez Apoyando al Valle del Mar Ay, pero ahora que hay bastantes, yo voy a ver si me desquito Azul 3 Gracias.